¡Buuu! ¡Buenos lindos! Bienvenidos al capítulo número 7 de Tomb Raider. Se preguntarán, papi, ¿usted qué hace acá, Rey? ¿Ah? Si la última vez quedamos en la campana. Es efectivamente, en el capítulo 6 quedamos de tumbar la campana. Busqué algunos videos en YouTube y era como yo lo estaba haciendo. Desafortunadamente que el juego tenía como que bugueado, yo no sé. Pero me salté esa parte porque no la estaba grabando y ya estamos aquí, justito. Eso es como unos 30 segundos después de tumbar la campana, así que no se han perdido de nada. Vamos a continuar, ¿qué tal nos va? Ya saben que si les gusta el video, un gran like, que es todo el apoyo que, de verdad, quiero recibir de su parte. Así que vamos a continuar, señor. Vamos a continuar con toda, papi. Muy bien. Entonces, saltaremos por acá. Esperen, esperen, papi. Aguantados, señores. Aguantados. Papi, ¿sí pilla? Sí pilla porque es importante buscar todos los atajos. Vean, y llego acá al mismo lugar. ¿Cuántas piezas? 15 piezas, ¿ok? Un pobre gigante. ¡Uh, 65! Excelente, vamos a ver acá. Uy, vean, vean, señores, vean. Ok, quemamos esto. Perfecto. ¿Y esto cómo? ¿Eso lo puedo quemar? No, no creo. El papi le casque. Creo que esa ya no la va a poder tumbar. Las flechas no las tumban, ya lo he intentado un montón de veces. Creo que tal vez que cuando tenga flechas incendiarias, o escopetazo. Papi, ni con escopeta, ¿eh? ¿Cómo la ves, rey? Continuemos, continuemos. Uy, papio. Vaya borracho a la ceremonia. El padre Matías te corta el cuello. ¿Qué tengo aguante? Si no dices nada, no se van a enterar. ¿Es verdad que han cogido a mujeres en la batida? ¡Adiós! ¡Ay, papi! ¿Cómo la vieron? ¡Cómo la vieron, señores! ¡Epetacular! ¿Y dónde está el otro men? Acá está el rey. ¡Ay, se cayó el pana! No me jodesco el carlo. Vea, este era un abismo. A ver dónde cayó el bro. ¿Se ve? Igual yo no me... ¡Ay, sí me caigo! ¡Ay, mierda! Vale, tranquilos, tranquilos, señores. No ha pasado nada. Todo está fríamente calculado. No, no, no. Tranquilo, salta, salta y... Ahí está. ¡Uy, papi! Tesoro, tesoro. No, mentiras, no. A ver, ¿eso qué es? Munición de escopeta. Escopetazo. ¡Uy, papi! ¿Eso qué es, banda? ¿Eso qué es? Papi, un templo de chino. ¡No! La cogieron, papi. Papi, la picaron. ¡No, papi! ¡No! Se asustó. Nos preocupamos. ¿Lloramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Rápido, Lara! ¡Vamos, Lara! ¡Tú puedes, Lara! ¡Tú puedes! Vale, continuamos. Oigan, papirris, esperen porque yo salté y no supe si había tesoros o alguna vaina así. Hay que supervisar todo. Vean, se los dije. Ya me estaba perdiendo acá. Demunición. Vamos a ver si esta parte se puede romper. Creería que con la escopeta sí. Se los digo, señores, en efecto. Vean, vean, vean. Vamos a mirar el mapa. ¿Cómo es que se mira el mapa? Aquí. Vale. Si nos vamos por acá, creer... No, mentira, no sé. No. Al parecer, aquí seguimos desbloqueando. Vean, toda esta zona es para desbloquear. Y creo que donde nos estamos dirigiendo es la parte de atrás. ¿Pero por qué para la parte de atrás, papirris? De verdad no entiendo. Creo que solamente era el Buda. Sí, ya. No, mentira, no era Buda. Ni siquiera había Buda. No, papi, pero es que aquí nos manda para más camino. Bueno, ¿cómo hacemos? Ah, señores, ¿qué hacemos, banda? ¿Ustedes qué dicen, papirris? ¿Quieren agua y pronto no ven como una consulta en YouTube o qué? ¿Qué dicen, banda? ¿Qué dicen? No mentiras, hagámoslo de una vez, ¿cierto? Pero me da miedo no poder volver hasta allá, al otro lado. Porque si miro, aquí estoy en esta zona. Me dirigiría hasta acá. No sé si se va... Venga, a ver, alejar vista. Un papirris, no lo sé. Ese es el punto principal. No sé, no sé. Dios mío, señores. Está bien, está complicada. A ver, ¿cómo es que es con Q? Efectivamente, señores, tenemos que llegar hasta allá. Pero, no. Me voy a ir primero para allá. Dicho y hecho, papirris, vamos a investigar. Tenemos que hacer todo lo posible para que quede de la mejor manera. Creería que esta es la parte de atrás. Aquí es donde estábamos nosotros. Claro, papir, no, esta parte ya la investigué. Cero problema, podemos continuar. Todo está perfecto, banda. Perfecto, perfecto. Incluso acá debe haber como un muro. Es este el muro que choco acá. Y puedo irme. Ah, papi, no. Todo está fríamente calculado, señores. Lo hice perfecto. Pero, señores, sí. Es mejor investigar, de verdad. Aquí ya no tenemos que dar toda la vuelta, sino simplemente nos hacemos conexión con este poste que está allá. Y ya está. Vale, perfecto. Ahora sí podemos ir al lugar donde estábamos. Por aquí no hay nada, ningún libro. No, señores. Salto. Ahí va, ahí va. Ay, papi. No, 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 no. Mierda. Mierda, mierda. Se la... Pero, ¿cuántos? A ver. Ahí lo tiene el rey. Uy, se quemó. Ojito, primo, ojito. Perfecto. Escopeta, bien. Seguimos encontrando piezas. Escucho más gente, escucho más gente. Así que ojo. Epa, ¿eso qué es? ¡Oh, cabrón! ¡Uy, su madre! Ok, vale. Muerto. Listo. Munición. Recogernos. Estamos full llenos. Estamos full llenos. Vale, esto siempre es como por... Esto es para caerles de sorpresa. Falta otro, falta otro, falta otro. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. No me entienden, esperen, esperen. Vamos a meterlos por acá. ¿Me puedo meter al... Al avión este o al... Bueno, a esta cosa. Creo que no. Creo que no puedo meterlo. No, papi, no. Ah, no, sí, sí puedo, sí puedo. Mierda. No lo había visto, papi. Se lo juro, no lo había visto. Ya está, ok. Tal vez pueda meterme... Esperen, voy a tratar de subirme. No, no me deja subir. Ya todos están muridos, papi. Pobres, ya está. Otra vez, otra vez munición. Uy, 454. No, no puedo rodearlo. Tengo que cruzar. Vamos, Lara. Ojito, vamos. No, mierda. Mierda. ¡Qué es conmigo! Vamos, Lara. Salta. Eso. Eso, reina. No, ya valimos. Valimos. Lara. Papi, valimos. ¿Es en serio, rey? ¡Oh! ¡Eco petazo! ¡Ojito! Papi, pero qué manera de morir. ¡Qué manera de morir a lo bien! Déjenme ver, déjenme ver. Con permiso. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Miércoles. ¡Cometazo! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ay! No, se cae. ¡Ay! Papi, ¿así o más de buenas? No me la creo. Ahí fue. De una. ¡Bum! Para el piso. ¡Ay! Mayus, 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 mayus. Nos volvimos a morir, ¿cierto? Decía que mayus, pero no tiene mayus. A ver, pulsa it. Ya está. Pero tú dices que mayus, rey. ¿Qué es este? ¿Cuál es el mayus? Papi, si mirando mi teclavé, estoy seguro. Estoy seguro. Ya, ya le encontré. ¡Uy! ¿Se ven? Si pasa eso en los juegos, ¿cómo será yo manejando, rey? ¡Ay, de por Dios! Volte a mirar a alguien. ¡Pum! Me estrello. Ahí está. Dale, dale. Ya está. Mayus. Él es de seguridad. El otro es el próximo, el vencido. Muy bien. Izquierda. Derecha, derecha, mami. Derecha. Izquierda. Eso, eso, eso. ¡Vamos! ¡Vámonos! Ok, después me he clavado un palo. De verdad que el juego tiene unas formas de morir Lucas, banda. Ok, vamos. Esa es la buena. Vale, llegamos, rey. Bien, bien. La hicimos perfecta. Uy, no, papi. O sea, en definitiva, a Lara le pasan unas cosas. Y se pega con todo, de verdad. O sea, que mi respeto es por la resistencia de esta mujer. Yo no paso ni por la mitad de eso. Ya estaría murido. Ay, se... Ay, se... No, se... Agarre ese pierro, mi amor, y... Cierra los ojos y dispara el que se la acerque. Papi, llegamos. Estamos por llegar al templo. Panda. Es hermoso ese templo. Precioso. Muy bien. Ok, ok, ok. A ver, no hay nada por... O no, esperen, esperen, esperen que tal vez encuentre algo por la parte de atrás. No me fijé en eso. No, creo que... O no, sí, debe haber algo. Al menos una caja con... Con herramienta. Al menos. No, ni siquiera eso. No, señores, no hay nada de eso. Podemos irnos tranquilos. Vía libre, banda, vía libre. ¿Qué le pasó? Lara, no se vayan a morir. Eso, recupérate, mi amor, recupérate. No. ¿Qué? Papi, yo no voy a decir nada, de verdad. Yo no voy a decir nada. Estamos en la inmunda. Muy bien. A ver, cosas por acá, cajitas con... Uy, acá hay una, acá hay una. En cuanto encuentre una... Uy, ya casi 500. ¿Una fogata? A ver, si puedo mejorar algo. Vale, vale. Buscar la manera de salir de acá. Creía que subiéndome a los techos. No, no tengo fuerza, parce. No. Vale, estamos vueltos. Nada, estamos adoloridos. Necesitamos algo. Algo, algo, Lara. Tal vez por acá. A ver, si te puedes subir. No, no, no me dejas subirme o nada. Estamos súper mal, señores. Vamos, Lara. Tú puedes, mi amor. Tú puedes, mi reina. Pero también... No sé de quién me estás hablando. Por favor. No mientas. Venga, palo juntos. Por favor, yo... Yo no puedo soltarte la lengua. ¿Me corto la lengua? Voy a pedir un isaico. Muy isaico. Ay, su mierda. Dios mío. Lo acabo de matar. Papé, se los esorrible. Al somalí se le ha ido de las manos. ¿Otra vez? Ja. ¿Hay rastro del viejo? No. Es duro de pelar. ¿Qué narices? ¡Que venga alguien! Ojito, no ha pasado nada. Todo bien. ¡Me disparan! Falta uno. Falta uno. ¡Uy! Papi, me lanzé un machetazo, rey. O sea, ¿en serio? Vale, vale, vale. Estamos heridos todavía. Busquemos... ¿Qué hay por acá? Suministro. Necesitamos suministros para curarlo. ¡No! Soy la mera... Cagada, papi. Otro totazo. Bueno, igual era necesario porque me dieron esa herramienta. O sea, lo hice a posta. Reina es que aquí no sea manco. Lo hice a posta. Uy, papi, una de jadrez. A ver... ¡Uy! ¡560! Vamos muy, pero muy bien, señores. De verdad, muy bien empiezas. Próxima fogata, una buena mejora. Estamos full yendo en munición. Pabías, crucificados. Cualquier esfuerzo se puede en la pantalla gris. Está súper mal, de verdad. Está súper mal la chiquilla. Otra. ¡Ojito! Vamos, necesitamos medicamentos, señores. Medicamentos. Ok, munición, perfecto. ¿Cómo que la harás? Estamos mal, señores. Estamos mal. No podemos desgastar nuestro tiempo ahí apuntándolo. Esta pistola está buenísima. Vamos a ver. Creo que puedo mejorar la pistola. Voy a darle con toda la pistola. No, no es a la escopeta. La escopeta. ¡Ay, no es! Ok. ¡Ay, ya, 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 ya! Debe servir para algo esta vaina, ¿no? Se los, papi, se los dije. Mi séptimo sentido no falla. Uy. Suministros, vamos. Cualquier cosa, un medicamento. Eh, ahí está. Vale, todo. Échese todo, mi amor. Échete todo. ¿Qué sirve? ¿Qué es eso? No hay nada. No, somos tan cagados. ¿En serio? Papi, vamos, vamos. Digo, papi. Vamos, mami. Vendaje. Vendaje de hace 40 años. Vamos, Lara. No, 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 tranquila. Tú dale, tú dale. Qué manera de manosear. ¿Qué encontró? Nueva herramienta obtenida. Mechero. ¿Y eso para qué me sirve para curarme? Oh, ya. Ahorita es para sellar la herida. No creo que sea muy agradable, la verdad. Ay, me apreté un huevo. Aprende las piernas, pero mucho. Tranquila, todo pasa. Eso le pasa por querer irse a islas donde no nos ha permitido, señores. Vamos. Tremendo por todo lo que ha pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué se inventó? ¿Qué se le vino a la mente? Flechas de juego. Uh. Papi, qué nivel. Flechas de juego. Esto sí está sabroso, de verdad. ¿Cómo ha llegado tan rápido? Qué crack. ¿Estás cerca de una puerta grande? Voy hacia ella. ¡No es la intrusa! ¡Mierda! ¡Ahí! ¡No! Llamaron a toda la banda, señores. ¡Rápido, a cubierto! Me gusta, me gusta. ¡No! ¡Epa, epa, 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 epa. ¡No! Me la puso, me la puso este perro. ¡Uy, encontré uno! Encontré uno, encontré uno. Aguanta. Mierda. Está difícil. Esta parte sí, sí está difícil. Considero que sí está difícil. ¡No! 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 La metralla, la metralla. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Papi, está difícil, está difícil. ¡Ya está, ya está! ¿Se quemó, se quemó? ¡No, no, no, no! ¡Uy, yo! ¡Opa! ¡No! ¿No se murió? ¿Ya está ahora sí muerto? Ahí lo tienes. ¡Uy, se quemó! ¡Qué bastión! ¡Parse! ¿Pero qué? ¿Así de malo fue? ¡No, no, 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 no! Por acá falta otro, por acá falta otro, pilas, pilas. Cabeza, cabeza, otro, otro, vienen más, vienen más, vienen demasiados. Ahí está, cabeza. ¡Pero qué manco! O sea, malísimo. Se cayó. Vale. Si se acaba la música, no. ¡Mierda, se saben disparar! ¡Obvio, papi! ¡Soy severa hembra! Vale, recargar, pide recargar. Creo que ese es el último que nos faltaría matar. Perfecto, los matamos a todos. ¡Qué mano de gente! ¡600! ¡Uy! Pusil de asalto. ¿What? A ver. Enséñame esa vaina. Enséñame tú esa vaina. Completamos una habilidad disponible. Eh, y saqueo. Me falta saqueo aquí. En esta parte de casa ahora vamos a irnos por dominar. La última que nos hace falta. Logramos todo. Todas las partes de sobreviviente las logramos obtener. O sea, que vamos bastante bien de momento. ¿Listo? Vale. Continuamos, papilindos. ¡600! Voy a continuar acá. Voy a ver si puedo recoger todas las herramientas. Y volver. Voy a volver a la fogata. ¿Por qué? Porque quiero mejorar las armas. Quiero simplemente conseguir todo lo posible. En herramientas. Aquí esos cuerpos tienen... Vea, 24. Yo voy para 700, banda. Vean todo esto. Prácticamente a mil me va a acercar. Creo que me puedo acercar a mil. A ver, por acá hay más muertos. Vea, que hay una cajita. Experiencia. Munición. Perfecto. Eso me sirve muchísimo. Vale. Creo que puedo saltar... A alguna de estas dos zonas. A las dos. Ahí está. Bien. Más munición. Otra cajita por acá de experiencia sería. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde nos encontramos? Debemos dirigirnos a la parte de allá. Listo. Listo. Anotado. Un tanque de gasolina. Por aquí. Uy, vean. Cofres, papirris. Vean todo lo que me estoy perdiendo. Ah, no. Eso es como un libro. Me ha empezado a limpiar el antiguo palacio y dentro... Me aburrí. A ver. Por acá. Uy, papá. 15 más. Otra caja, otra caja, otra caja. Vamos a explorar primero toda esta zona. Sé que voy a encontrar más piezas. Y entre más se encuentre, pues mejor. Más mejoras voy a poder realizarles de inmediato a mi... Otro libro, otro libro. Ok, vale, vale, vale. La idea es tratar de encontrar todos. Obviamente todos los tesoros. Hay muchas casas acá que tenemos que investigar. Vamos a encontrar de pronto... Vean esta vaina, munición. Estamos llenos. Vamos a ir por partes. No es fácil, pero vamos a ir por partes. Mierda. A ver, a ver, a ver. O escopetazo. Vean, señores. Se los dije. Tesoro. Muy bien. ¿Qué hay por acá? Esta caja no representa nada. No, señores. No representa nada. Vamos para arriba. Otra zona. Vale, 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 vale. Ah, no. Aquí era donde ya estábamos bien. Solo que esa parte no estaba bien ahí abierta. Ok. Todo esto investigado. Toda esta parte ya la pasamos. Estuvimos por allá. Vale. Vamos a irnos por este lado. A subir de nuevo por acá. Ya la gana está súper bien. Ya puede escalar, puede hacer todo. Va a hacer parkour. Muy bien. Señores, ¿qué más podemos encontrarnos por acá en los techos? Sí, papi. Es escopetazo, ¿no bien? Uy, me ofendió. Perdón, vamos a esculcar a este men. Uy, salió a volar. Vale, volvamos por acá. 801 piezas. Va a ser suficiente para hacer unas dos o tres mejoras, diría yo. Mínimo dos. Sé que hay que hacer dos. Máximo tres. ¿Cuatro? No, tres. Vale, 830. Muy bien. Por acá van a haber más cajas, papi. Entre más cajas se encuentre, créame que eso va a ser genial. Escopetazo, escopetazo. Muy bien. Otra zona desbloqueada. No sé realmente dónde están todos los tesoros. Vamos a ver si miramos el mapa. Acá hay dos libros que ya nos encontramos. Ok, sí. Y me voy a dirigir ahora para... ¿Para dónde, señores? No. Vamos a guardar. Vamos a guardar. A cargar nuevamente nuestro punto de guardado. A mejorar el arma. Y a ver hasta dónde llegamos. Ya estamos igual prácticamente por finalizar el capítulo, papi. Ya vamos a finalizar el video, señores. Es más, vamos a finalizarlo ya, vale. Vamos a llegar al punto de encuentro y ya. Vamos, Lara. Corre, corre, mi amor. No. Mierda, este man estaba aquí escondido hace cuánto, papi. Ah, lo que uno se encuentra. Voy a llegar prácticamente a 900, casi 1000 también. Vale, acá está. Para acampar, para acampar. Muy bien, este va a ser nuestro punto de guardado. Habilidades, ya tenemos... Vean, vamos a una cosa aquí. Las habilidades están... Ah, no. 25. Ah, no, papi. Creí que las tenía todas. Uy, papi, de verdad que soy malísimo. Me falta muy poco para tener una a tope. Todo al full. El arco está a tope. La escopeta aún le falta. Uy, esto es nuevo. Me está pidiendo que me mejorara obligatoriamente algo. Ay, es el AK-47. Pero no, todavía no. Bueno, esto está a tope. Esto, vea. Preno de boca. Vamos a ver, por acá debe estar. Adquirir por 250. Me la llevo, papi, compradísima. Y tenemos la pistola a tope. Pistola y arco a tope. Herramientas a tope de momento. Esa tenemos una. Y esa tenemos una también. Creo que me voy a ir por la escopeta. Esta vale 400, 300. A ver, vamos a ir por esta que quita un poquito el retroceso. Y me quedan 327. Vamos a irnos por esta, sin pensarlo. Perfecto. Hicimos bastantes mejores. Hicimos dos. Hicimos tres mejoras, señores. Tres mejoras. Eso es espectacular. Una más para nuestra escopeta. Y cinco más para nuestro fusil. De momento, bien. Súper bien. Debemos dirigirnos a... Ahí está ese punto de allá, señores. Creo que estamos un poquito lejos. Pero no pasa nada, no pasa nada. Saca que es más munición. Mierda, creo que tenía que haberme ido por los techos. Pero podemos subir, creo que podemos subir sin problema. Se los dije, papi. Se los dije. Todo. Uy, recoger. A ver. Gracias, chiquillo. Vale, creo que esta parte de acá con las flechas incendiarias lo puedo bajar. Sí, papi. Se los dije. Yo se los dije. Se los dije. Se los dije. Vale. Suéltate. No, tranquila, Lara. Suéltate. Upa. Más munición. Más munición. Perfecto. Me sirve, me sirve todo esto. Vale. Atento por acá. Súper atento por acá. Vamos a irnos a tratar de irnos por los techos. Cualquier cosa. Si veo algo que me sirve en los pisos, pues nos bajamos. Pero el resto no. Antigámonos acá. Vale, por acá no hay absolutamente nada todavía. Todo está. Allá hay una caja. Esperen que acá hay una caja. ¿Puedo saltar? ¿Puedo saltar? ¡Eso! Bien, Lara. Toda una hembra. Papi, bueno. Flechitas me sirven porque ya se me estaban acabando. Y experiencia. Muy bien, muy bien. Esto porque está... ¡Upa! Vea, tesoro. Rey tesoro. No, creo que... Vamos a terminar de investigar esto. Y ahí sí nos vamos para el otro lado. De lo contrario todavía no. Papi, vea. Soy demasiado pro. Pero todavía no he encontrado tesoros, tesoros. He hecho bien la investigación. Pero tesoros, tesoros así hartos no he encontrado todavía. Creo que podemos irnos por esta zona. No, para acá no. A ver, a ver, a ver, a ver. Listo, para acá abajo no pasa nada. Vamos bien. Investigando todos los rincones. Todos. ¡Epa! Me asusté. ¡No me asusté! ¡No me asusté! ¡Uy! Pero ¿cuánto es mi rey? Vale, papirris. Vamos a dejar hasta aquí esta parte. Obviamente voy a continuar de una con el capítulo 7. Pero ya saben que si les gustó el video, denme un gran like. Suscríbanse, comenten, compartan. Muchas gracias por todo su apoyo. Vamos a arrancar de inmediato aquí para el próximo capítulo. Así que papirris, ¡hasta la próxima! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!